¡Eeeeh! 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 ¡Meh! ¿Se que es el fila? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Regadense que iba a ser pasés! ¡Eeeeh! 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 ¡Cago a bien me chato! ¡Uy! ¡Eeeeh! ¡Tú t'es gati! ¡Ah! ¡Femme! ¡Mmerde! ¡Se sube vous ma femme, hein! ¡Ven need' ¡Oh ven Pathé! ¡Je son fous qui me hourse! ¡Eeeeheeh! ¡Een y a pas de cachette ici! Eefk hoy 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 hoy, hoy hoy es un otro día chéris que estés lo que va a pasar Yo soy yo, ¿tu fais algo de mi vida?, yo hice la sieste GITA MEI, MEI pero ¿quién es esa chica? mi madre en realidad es la nueva servante una nueva servante? pero yo no he pedido una servante mi madre sí, es verdad, pero chéry tu es mi mujer no te gusta hacer los trabajos de la casa tu hace mucho mucho, entonces yo quería te descargar de los trabajos, es por qué yo te envío una servante ¿por qué? es una sorpresa en realidad ok chéry, gracias por la atención pero yo no necesito una servante ¿ah? tu puedes la enviar, yo me déplace d'accord chéry mademoiselle désolée, madame no quiere una servante d'accord, no hay problema la merveille, oh el genie el jugador excepcional que cambia el destino de la reunión el jugador excepcional